Hola. ¿Cómo están mi gente? Recuérdense que hoy tengo que hablar bajito porque mi mamá está durmiendo y quiero hablar bajito. Pero cuando se conecte mi amiga, ella es la que va a hacer todas las preguntas. Saludo a lo que estás conociendo. Hola. Aquí está. Gracias. 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 sí estuvo bueno estuvo bueno porque me encantó cuando Ángel le dijo a la flechada que cuando fue la última vez que tuve un novio y él le dijo que fue hace un mes y lo que más me gustó fue que le dijo si estaba vivo porque le dicen a ella la viuda negra ¿tú puedes creer eso? ¿puedes creer eso mi gente? la viuda negra yo no voy ni a un programa a decir cosas del pasado por Dios ay no no qué horror y para colmo la viuda negra como lo dice porque misma se lo dijo está en el palco quieren que guste el amor qué miedo Dios mío totalmente saludos pregúnteme pregúnteme cómo cómo le fue el programa dice que algunos dijeron que que no estuvo bueno pero dígame más o menos qué pasó ella dijo que cinco se le murieron Dios mío esa mujer me dio esta miedo buscando lo que siempre todo el mundo busca hoy vamos a hablar de todo vamos a hablar de todo saludos ángel hola estoy contenta con todo lo que pasó en el programa estoy que me rías pa' sola hola hola buenas noches mira ángel tenía una flechada y le dice a la flechada porque la flechada es bien fruta pues que fruta yo vi el programa estoy en shock pero por qué ella dijo eso que le dice la viuda negra pero qué le pasa a ella porque se han muerto cinco ex no pero lo dijo así que todo el mundo le cogió que le cogió señorita y te saluda hola hola mi gente cómo estás espero que estén bien ella dijo así él dijo mira tú tienes tú tienes hace como un mes que estás sola y tu marido está vivo mira y se conectó una amiga mía yo no creo que quiera conectarse siempre coge miedo saludos ese mismo estamos bien estamos bien cubanito ángel todo el día había una flechada y le dice que no aquí vamos a a ver un poquito de lo que pasó hoy ahí lo puse hablar hablando de todo un poco sí ya tú sabes mira yo ¿qué te gustó del programa de hoy? hoy lo vi porque yo te he dicho a ti que yo no no lo veo mucho porque pues yo o sea tengo cosas que hacer y y otras cosas que ver entonces pues no 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 entro mucho a ver el programa pero hoy lo vi porque quería ver cómo terminaba lo de Jenny ay viste no le gustó no yo sabía eso o sea desde que yo vi ese peludito pues yo sabía que ella no iba o sea yo sabía que le iba a decir que no oí entonces y a Wilda fíjate a Wilda me sorprendió porque yo pensé que sí yo pensé que que le iba a decir que sí pero pues me sorprendió también así que lo de Jenny lo de Jenny me lo esperaba lo de Wilda no pero ella por lo menos estuvo bueno estuvo bueno yo pienso que que Jenny le gustó el 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 silquero ese yo creo que a Jenny le gustó oye ella se puso como ella se puso como que como coqueta dijo a mí me encanta Renato le dije échale te lo quieres quitar no hasta hasta Navir se dio cuenta del comentario que ella hizo hizo y entonces él le dijo como que ay a Wilda no tú sabes es como que se dio cuenta de comentario que ella hizo ella porque como sabe que que tú no tú no escuchaste que este Renato llevaba a a Wilda diferentes restaurantes claro él pagaba ella quería eso ¿quién? a Wilde este a Renato llevaba a a Wilda a a restaurantes caros restaurantes ok a mí me gusta Renato por eso mismo pero no le gusta más nada porque viene en el programa a buscar el amor si no le gusta ninguno bueno toma ahí está tú sabes lo que empieza con F y termina con A contéstalo tú este Linoska contéstale a ella eso fama eso es lo que están buscando fama empieza con F y termina con A ellos lo que buscan es eso el amor le dan por encima pues a mí me sorprendió me sorprendió a Wilda pero yo pensé que sí que le iba a decir que sí Jenny yo sé que le iba a decir que no este y Jenny debería coger ya sus maletas y arrancar para su casa porque de verdad que está bien difícil la nena o sea la nena está bien difícil o sea ella ninguno de los que llega ninguno de los que llega le convencen y yo pienso que ya ella debería coger sus maletitas e irse para su casa a correr los caballos que ella es allá en su casa y poner esa tejera allá en su casa porque de verdad que todo lo que llega ella dice que no que no que no entonces si ella tampoco va a darle un poquito su beso a torcer con ellos pues y no estoy diciendo que el beso a torcer es que rápido se va a dejar hacer tú sabes lo que sabes besos y cosas pero ella está muy está muy ¿cómo se llama eso? se me fue la palabra muy enamorada de las redes no no que ella está como que muy tímida como que no quiere sabe ni dar su mano ni nada ay no sé sabe le debería irse para su casa ya ok tienes que poner en los grupos que vas a a ver dos lives uno a las 7 y otro a las 10 mira viste todo lo que ponemos en los grupos lo están viendo Casanova es una señal muy buena se quiere ser moreno aquí vamos a ver si alguien se quiere conectar ajá me estabas diciendo este no eso mismo que lo que es entonces todas son entonces siempre son las amiguitas a Wild a Jenny y Stephanie pues mira que se vayan del programa porque si van a estar con esa amistad y a todo lo que viene le van a decir que no pues mira tú sabes que se vayan las tres juntas y ya tú sabes porque cada vez que llega un fechado a cada una de ellas como que ellas se miran como que y que tú crees y que tal y sabe como que y vamos en grupo y vamos amiguitas y si no voy yo si no van mis amiguitas no voy yo es como que ¿qué es eso? sabes mire el comentario que hizo Jenny ahora con el ah pues este cuando dijo Rafa que si ah y ustedes salían los cuatro juntos y sale Jenny y dice ah pues si no van mis amigas como que tú sabes y es como que pues si yo fuera una niña chiquita como que si si no van mis amigas pues yo no voy entonces es como que si le interesara si le interesara de verdad decía no yo me voy con él ellos que se vayan por su lado ¿me entiendes? cuando dijo cuando dijo ese comentario estuvo de más que ya dijera eso que le gustó Renato y digo ay me gusta Renato ahí está pero es que desde que Renato fue a fechar a Huilda la cara de Jenny se notaba que le gustó la cosa es que ahora ya no lo va a decir porque tiene que dar break a que a que él lleve un tiempito en el palco si fue así ¿me entiendes? pero como estuvo eso Dios mío que programazo tú viste la cita la cita zoológica porque no es una cita de amor fue zoológica ay que ridículo un poco momento cuando vi eso yo vi eso el programa a veces se pone como charro por eso que yo casi casi ya no lo estoy viendo porque es que son cosas que uno ve y uno dice pero ¿y qué es esto? esto es un show para que la gente venga a buscar el amor a ella le dio asco a ella le dio asco cuando él cogió el pescado y se tiró casi encima a ella le dio asco cuando ella dijo eso en el programa y me quedé como que ¿es en serio que ella dijo eso? tú sabes tan mística tú eres entonces ay no es como que no porque recuerda que como ella es constructora ella ve en lo alto imagínate si le da asco eso a ella imagínate otra cosa ok ah mija no quédate sola mejor sabes de verdad que no quédate sola de verdad una estupidez como él una estupidez como él si le dio asco imagínate de tú entonces es como que quédate solita mija mejor si llega a ver otra cosa que tenga pelo le va a dar asco también bueno de a mí los pelos que dice aquí yo me reí de la fechada de Miguel ay sí eso también sabía yo que era un noqueno de Miguel es que eso se nota ¿sabes? se nota cuando va a ser uno que no ¿sabes? pasa que le dan la oportunidad de que ay sí vamos a ir a comer y toda la cosa pero se sabe cuando el otro día va a ser uno que no no sé ni por qué pierden el tiempo yendo a comer para cachetear la comida porque eso se a veces se nota que deja que te metes el posguero porque se me está se está notando todos los todos los mensajes en 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 el cristal de los espejuelos a ver si puedo leer ahora ¿puedes leer? ¿cómo es? ¿puedes leer? sí ah yo puedo leer en espejuelos lo mío es para lejos no es que estaba o sea me veía veía los reflejos del mensaje en la en los cristales del espejuelo yo veo yo veo solamente de cerca pero de lejos no veo nada ¿y dónde son tus espejuelos? no me dijeron que todavía no tenía que usar una gota para aclararlo qué bueno que estás con la muchacha sí viste la tenía que traer a Gisette sí un ratito un ratito bueno se supone que ustedes también entran al live ¿qué pasó? ¿entren aquí al live? vamos ahora mismo quién vamos quién quiera entre con nosotros aquí al live ya me ve si puedo buscar al galán este a Thomas a ponerse en el comentario y a entrar aquí al live porque para eso son los en vivo para que las personas interactúen aquí con Linojka y estén aquí en el live con ella hablando del tema y de diferentes temas hablen de lo que quieran de lo que pasó hoy mira ahí está mi página de YouTube la que dice ahí yo siempre digo que no tienen que darle like es ver los videos completos que salen a ver si entra fechado bueno vamos a ver si alguien se conecta y quiere entrar bueno yo estoy escribiendo aquí a Tomás ¿qué les parece Tomás? ¿qué les parece Tomás? ¿verdad? que es nice a mí me cayó bien se ve que es un chico ¿verdad? que es comunicativo se ve que es nice vamos a ver dice yo no sé que espero producción en sacar a esas tres toma bueno dice mira lo de Casanova invítalo William que William es engreído no sé es que ella quiere que yo invite a Casanova quizá eso es lo que proyecta un poco pero no sé por qué no lo conozco no puedo decir eso la fechada la fechada de William yo pienso que va a ser un no mañana es lo que tienes que hacer en el palco por Dios está bien él está en el palco pero también va a aprovechar ¿verdad? que las personas que lleguen pues le dan la cena y eso pero después el otro día le dicen que no la muchacha estaba molesta la tal Valerie que dijo yo no pensaba que no que no de William estaba molesta ah mira no sé ese bochinchito no sé qué pasó entre Ángel y Mark eso no lo sé quizá Linojka sabe ya entre Sebastián mira te están haciendo una pregunta aquí Linojka que si tú sabes lo que pasó entre Mark y Ángel que ya no eran amigos y ya no se siguen en Instagram bien hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? ¿bien? sí bien gracias ¿qué haces despierto a esta hora? ¿no tienes sueño? ¿por qué estás despierto? no me corro tarde a la tarde ok me me miro un movie oh ¿qué estás viendo? ¿qué estás viendo? no estoy mirando mira estoy mirando tengo muchos movies pero no sé cuál no sé cuál ¿qué le gusta? Ashen Ashen a movie Romantic ok solo para pasar una hora ¿no? estoy solo en casa miro un movie que me pasó el tiempo cuando me canso me voy a dormir en hay muchas opciones de película sí sí lo sé no no tengo mucho mucho tengo mucho ¿cómo se dice? mucho option no tengo mucho movie ok lo miro se me gusta lo continuo se no me gusta lo cambio es que es que me pasa el tiempo yo lo lo sapevo ya que a Wilde a Wilde yo lo sapevo primero que lo dicevano loro era un cano me lo me lo imaginavo rápido se ve la persona se ve la persona cuando entra no no es se tú miras un po la persona no es como la pasaste esto 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 es solo una palabra mi amor ok ya más o menos mira yo miro mucho con la persona mucho y muchas personas se son cansadas de este programa per Jenny Wilde Stephanie siempre que no que no que no una día que sí que sí la próxima que no que no y no como Angel dice siempre oh no fue una persona que que tenemos mucha distancia pero si tú sabes que es una persona que viene de Leo porque le dice que sí que sí porque perde tu tiempo y perde el tiempo de la chica ¿sí? Mira Angel ha habido muchas chicas de Puerto Rico ¿que han ido? mucha chica buena elegante linda ¿y por qué será? ¿qué es la persona que tú estás buscando? eso es lo que yo digo yo digo que deberían como que estar seguros de lo que están buscando y no sé como que decirlo en el programa mira yo estoy buscando esto y esto para que las personas que están viendo sepan lo que esa persona está buscando y dicen ah pues mira yo puedo ir por este ah pues mira yo no puedo ir por él porque él quiere esto y yo no se lo puedo dar o yo no soy así entonces no pierdas la persona no pierde el tiempo en ir al programa mira y no a mí no me importa porque no estoy allí no me importa ni morir pero personas tengo nomás de tres años que están al programa estas personas no trabajan como tiran la vida adelante yo no lo intento tiene que trabajar y todas esas cosas que el programa no te paga por eso el programa no te paga por eso tiene que trabajar exacto cuando yo estaba allí a mí no me importa porque tengo tengo mi social security me paga el gobierno no yo sé pero que las personas que están ahí ya mucho tiempo pues no sé verdad como son ellas en su trabajo esas cosas porque cometieron la subita antes no van a hacer moneda no van a hacer nada yo no entiendo a esta persona entro William dicen aquí entro Steven ¿come? no las personas diciendo que aquí entro Steven que entro William si este señorita Steven hablo conmigo que está cansado pero va a estar en el live viéndolo mira mira yo creo que muchos ahora por ejemplo como ahora el programa son todas personas jóvenes jóvenes de edad no está una persona mayor ahí todas estas personas vayan con la posibilidad que la pongan al palco eso es que pasa no es que vengono esta chica no va al programa para los chicos viene la posibilidad que la producción pongan al palco ya está entiende mira yo sé que miro este programa tres tres años cuando el tiempo que está no me recuerdo exactamente ok pero son más de tres años yo en tres años he mirado una cosa que todas las personas que tú le dices que no que no ok yo no he visto una de estas personas regresar al programa me encanta la pregunta de Areli que dice deberían de decir que quieren cada uno y cada quien sabe si van o no totalmente yo estaba comentando ahorita que yo estuve de acuerdo en eso que tú dices que antes han tenido hasta 15 hombres y 15 mujeres y siguen ahí le chas si hay muchos que ya llevan mucho tiempo que yo creo que deberían ya ¿verdad? no sé de cambiar su casa no sé no sé pero si les da rating pues los dejan ahí en el programa porque hay muchos que dan rating porque ya la gente les gusta como es su personalidad y toda la cosa mira a Huilda cuando la Huilda sale cuando la llaman a la puerta sabe que ella hace el movimiento con el pelo y lo ponen en cámara lenta pues eso ya la gente le gusta entonces pues la siguen teniendo en el programa porque la gente es todo es todo una fantasía mi amor es solo fantasía no es otro sí a mí a mí me duele mucho para los hombres que vienen a buscar una mujer ahí me hace mucho malo para los hombres porque los hombres es lo que paga para ir a comer entiende y no una persona te porta a comer una noche te porta a comer a la mañana y después un que no que no entiende es moneda que se buta en la basura mi amor a mí me pasó me pasó con una de las flechas que venía para mí que es la de de Nueva York no me recuerdo si te recuerdo no me recuerdo el nombre pero la terza flechas que venía para mí salimos salimos cuando yo salimos del programa la invitó a ir a comer ¿sá dónde está el hotel de las flechas es muy caro? y luego caminamos y salimos y ella me dice mira yo no cocino me gusta comer fuera ogni día y yo le dije mi amor guarda tú no cocinas te gusta siempre fuera comer mañana pomeriggio en noche no puedo hacer una vida contigo tenemos completamente una vida diferente así yo cocino y yo te puedo hacer la cocina la comida para ti cuando te gusta no me gusta la comida que la persona cocina no no creo que podamos compartir una vida siempre yo le cocino avisa que tú me puedes compartir a mí eso es claro si tú estás buscando a un hombre rico no se veía mi amor ¿me entiendes? tengo ok tengo dos personas que me dicen seo cero uno saludos belleza es una buena idea que ellos dijeran cómo les gustan si eso sería bueno estoy de acuerdo y Areli dice dale se baja y gente seria si no que no vuelvan me gustaría conseguir un sello que fuera del programa del de Orlando muy bien gracias a las dos les gustaron sus preguntas mira aquí Areli Areli está diciendo que yo le cocino que ella le cocina a usted ¿qué? Areli Areli no sé qué es esta persona pero quiere conocerte le está diciendo que ella le cocina no hay problema mi amor no no tengo problema me cocina me cocina me cocina me comito en el día eso dicen que el amor entra por la cocina dicen que el amor entra por la cocina dicen no lo sé ahí no mira ha tenido parejas que le cocinan que le ha gustado a usted cómo cocina o no no mucho no lo sé no lo sé no pero las parejas Arepa uh Arepa pero que le gusta cocina cocina italiana mira ella dice que le hace que le hace arepas le gustan las arepas a usted no no hay comida pero no me gusta la verdad arepa come más o menos no es pan lo sé que no es pan pero es más o menos lo mismo bueno de dónde es Arely Arely tú eres venezolana o colombiana de dónde es Arely si le cocino si le cocino se enamora no eso es italiano no 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 Arely de dónde de dónde es si es de Colombia o de Venezuela que está mencionando arepas arepas no lo sé o Venezuela de dónde ella ah viste es venezolana ella es venezolana pero Arely este entre aquí al live para que para que lo conozca mayor creo que la conocí tú ya primero right o no creo que sí la conoció ah sí la venezolana no quiere sí sí yo la viste la primera cuando hablo contigo venezolana es ella es ella alguna pregunta para don Sebastiano la pueden la pueden hacer ¿verdad? ya que él está aquí él estuvo en el programa ¿estuviste con ¿verdad que sí? ¿cómo se llama? me olvidé el nombre Sebastiano a mí no me llama a mí no me llama el programa pero estuviste con Ana ¿te acuerdas? Ana María ¿cómo? con Ana María tú estuviste con Ana María ¿te acuerdas? ¿qué Ana María? no me recuerdo Ana María sí sí la que estaba en el programa Ana María Ana María oh no 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 me gusta no 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 tú dices Ana María que es la que que está flechando como una persona siempre ¿verdad? no 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 es una pareja para mí mi amor ¿qué se hizo ella? ¿ella no volvió al programa? no ella estaba con flechado pero no ha vuelto ella no ha vuelto al programa no no yo no no he flechado a ninguno porque si no me gusta la persona no la voy ni no 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 digo nada ¿me entiendes? ok busco la persona que me ataca a mi corazón si no es la persona correcta no puede perder ni mi tiempo ni el tiempo para la persona ¿me entiendes? como cuando venía Sonia ¿te acuerdas Sonia? la brasileña que Sonia era una buena persona pero no sentí nada como que poteva ser mi pareja ¿me entiendes? infatti el programa dice bye Sebastiano bye Sebastiano yo en mi mente no no creo que no porque no es la persona para mí puede haber toda la moneda que quiere vayan a buscar una mujer para la moneda busco una mujer que puede ser mi vida al lado a mí ¿quién le cayó mejor? cuando usted estuvo en el programa ¿quién usted puede? lo que me cayó fue ¿cómo se llama? Claudia ¿te recuerdas que me llamó Papi Chulo? ah ok perdimos más o menos una semana y media me parece y no hace mucho para ella pero no ella no buscaba nada yo lo miró rápido mira salimos a la playa como que yo le daba la mano y me me burraba la mano como que no podía hablar conmigo ok Marcela ¿tú te recuerdas Marcela la franciada de Norberto? sí Marcela ok Marcela venía a la playa conmigo ¿dónde está? y cuando yo la venía a buscar al hotel a buscar a Marcela y a Claudia cuando llegaron a mi carro le abrí la puerta a Marcela le abrí la puerta a Claudia y Marcela le dí a Claudia mira en toda mi vida que tengo que tengo 58 años 56 cuando tiene me dice no una persona me ha me ha aperto la puerta como un hombre Sebastián es el primero que me ha hecho eso es mucho cariñoso es respetuoso tiene todo ¿te recuerdas cuando estábamos al al palco cuando estábamos diciendo la decisión él la dite o dice Sebastián no quiere un beso yo no lo dite eso no no he hablado de beso para nada Marcela lo dite a Claudia cuando cuando salivamos para Fort Loredale a la playa de Fort Loredale Marcela Marcela le dite a Claudia dice yo no entiendo a ti como no le da un beso a Sebastián te compra la ropa te está portando donde vuoi está haciendo todo para conquistarte pero yo no le dite mai dame un beso a mí pero esta palabra llegó al programa y al programa pues Rafael le dite oh Sebastián tú vas mucho rápido con el beso yo le volevo preguntar pero me cierro la boca porque no puede decir nada que puede decir una cosa mala o no sabe cómo se sale la palabra me entiendes pero no me pregunté a Claudia te dame un beso y cuando estábamos al programa el palco beso beso yo dite no no creo que que es el tiempo correcto pícaro eso es lo que pasó y no y no o más ¿no siguen la comunicación don Sebastián con con Claudia no 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 más o menos como más de dos meses que no le hablo oh mucho tiempo sí no no hablamos no en principio hablábamos pero ahora si si ella ve una foto que yo poné una foto de mi en Facebook o en Instagram ella la ve y me dice papi chulo me gusta como te veo que Dios te bendiga no me da un complemento no se comunica pero no hablamos de nada más ok muy bien y que película verás hoy que yo no 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 estoy mirando nada ahora está está feno no tengo nada pues póngase a ver alguna película ahí y a ver si es romántica y se enamora I don't know debo buscar una prima Camry y por qué está solito dónde están las personas no no tengo personas vivo sola esta es mi casa como aquel día habían personas ahí pensé que vivían con usted no 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 mira son 19 años del día del mio divorcio que no conozco una persona pero las personas que estaban con usted no sé si fue él que habían personas ahí con usted no sé si son familia o alguien no tengo familia aquí ese don Pedro confundí lo confundí donde vivo no tengo familia no tengo nada es que ayer estábamos hablando con don Pedro era lo confundí pensé que era usted no 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 soy don don Pedro yo no yo sé pero fui yo la que me como que me confundí oh que asomilla el doctor Pedro ahí no sé no pida vuelta porque es buena gente también bueno Sebastiano cuídese mucho y que vea muchas películas si gracias mucho pasa una linda noche que Dios bendiga ok amén cuídate corazón gracias good night good night ok después hablamos este él se enamoró lo que pasa es que a él lo sacaron a él lo sacaron del programa también eso es lo que pasa es una buena persona pero el programa es así cuando no sienten a las personas que quieran atraerlo pues lo sacan porque él estuvo bien poco tiempo igual que pues a don Pedro también don Pedro estuvo dos meses pero él es activo Sebastián es como que más tranquilo más pasivo por eso fue que lo sacaron me dice señorita que conecte a Casanova pero es que bendito ay Dios mira que contestó no se va a conectar no se va a conectar oye amigas no se puede conectar este vale vale este en un live ahora mismo ah ok ok si tiene sus amistades eso está allá en su mundo con su otra gente déjame ver si se conecta a Tomás Tomás tiene que estar durmiendo déjame ver si se conecta bueno no creo que esté durmiendo sí porque ayer lo tuvimos ahorita estaba en el live de Mark ah ok vamos a estar estar allá se hizo una pantallita Mark y ahorita estaba haciendo un live de eso otra pantalla le hice una pantalla sí hizo un live cuando la mamá le estaba poniendo la pantalla que yo estaba lo estaba viendo ay mira que bueno ay ojalá lo pudiera tener para que no enciende la pantalla yo no quiero hacer otra pero no sé ahora mismo ahorita se fue a comer así y estaba con el papá en un hotel acá así que y se fue a comer así que no sé ah ok este pues y qué más y qué más puede preguntarme la gente de lo que pasó en el programa hoy es que en verdad esa mujer me dio hasta miedo no sé cuando ella dijo que dice no sé por qué me llaman la vida negra yo dije ¿cómo? bueno yo pienso que eso era algo que ya no hubiese dicho tal vez sí no lo hubiese dicho en el programa quizá bueno como quiera se iba a saber pero no era algo como para decirle en el programa es que es que recuérdate que yo siempre se lo digo a todas las personas la primera expresión que tú hablas la gente se queda empasmada bueno yo sabía que él iba a decir que no cuando se asustó él la dijo tu marido está vivo o sea se asustó tu marido no como broma tu novio el que dejaste por un mes la gente cogió miedo yo digo la dejan en el programa en lugar de sacarla no sé la dejan bueno es que tienen que dejarla la tienen que dejar porque no la van a sacar así como que por eso tienen que esperar que el fechado le diga que no o que sí no es que él le dijo que no y era para que se fuera pero la dejaron bueno es que por eso no no tienen por qué discriminarla y verdad y porque ella no tiene culpa de que se hayan muertos me sorpues le tocó sí pero el error de ella fue decirlo en el programa por eso fue que le dijeron ¿sabrá de cuánto tiempo sacaría sentar en la silla? pero cuando escucharon eso le daban con el miedo mira Laura cuántos tiempos tuvo siempre pues siempre hay personas que vienen y le interesa querer conocerla eso no digo si una persona piensa eso o sea si una persona no va a buscarla a ella por eso pues no sé pero tú no te puedes dejar llevar porque hay los cinco personas que han salido con ella se han muerto pues no han sido culpa de ella ella no los ha matado ¿qué culpa tiene ella de que se mueran? pues mala suerte pero no por eso no sé tiene tres hijos los hijos tampoco son impedimentos pero si una persona no tiene hijos pues entonces ya está un poco difícil estar con ella porque si tú como tal no tienes hijos pues no es un poco difícil digo siempre han habido casos que hay hombres y mujeres que no tienen hijos y están con personas que tienen cuatro y cinco y tres hijos o sea los hijos tampoco son impedimentos para estar con ellos pero si tú como persona ¿verdad? esa es una opinión que este si la persona no tiene hijos pues desearía conocer una persona que tampoco tenga hijos para hacer una familia juntos pero un hijo no es un impedimento para tú estar con esa persona pero eso depende ya de lo que tú estás buscando ya ¿verdad? de tú como persona dentro de tus decisiones pues yo no tengo hijos yo quiero estar con alguien que no tenga hijos para querer ser una familia propia pero hay personas que ¿viste lo que dijo este el tal Sam? él dijo yo uso unos champús productos de mi mamá que tiene un negocio ahí tiró lo que la mamá hace la mamá es estilista y le creció el pelo tan largo ahí como lo tiene ya ellos dieron promoción pero en verdad te voy a ser sincera Renato me encantó Renato me encanta yo voy por Renato dieron promoción pero no dieron promoción porque él no mencionó la marca o sea no 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 puede mencionar la marca tiene que mencionar solamente el negocio nada más que ella es estilista bueno lo mencionó porque le preguntaron el pelo porque tiene el pelo así tan bonito y tan acondicionado pues lo dijo que era por unos productos que su mamá vendía no va a decir que es porque se echa aguacate aguacate ah aguacate ok si usa unos productos pues lo va a decir pero no dijo la marca los productos que yo imagino cuáles son pero no los va a decir porque no le pagan a este a Renato está bien bueno me gustó Renato es lindo esa mujer se perdió un buen galán bueno a ti no te gusta a ti no te gusta Renato es guapo pero había que conocerlo verdad y si está dentro de los parámetros que uno está buscando lo que uno encuentra físicamente es guapo ya ahí uno tendría que conocerlo verdad y compartir con él a ver si dentro de sus verdad sus cosas conociéndolo pues tiene cosas que son las que me interesan en lo que yo estoy buscando en una persona quizás a Huerta le pasó eso a Huerta lo vio guapo y todo el mundo lo vio guapo pero quizás cuando fue a cenar con él vio cosas en él que quizás no están en las cosas que ella quisiera en esa persona yo no sé yo no sé lo que quiere ella en verdad no yo tampoco pero pues no sé porque contra el hombre está guapísimo ¿de quién habla? el de que dejó a Huilda de a Huilda con sus flechados Renato que lo acaba de dejar el cirquero el cirquero el brasileño pero que es cirquero porque él trabaja en los circos su papá tiene un circo lo encontré le voy a escribir está soltero vamos a hacer señorita Yeli agrégame a Renato no te busco la página ahora él tiene dos hijas ay que hermosas son que lindas gemelas cinco años que hermosa yo quiero mira de un solamente un salen dos la persona que lo conozca sabe que tiene esa posibilidad exacto aunque eso depende también de la mamá de la esposa si la esposa eres la que tiene la genética sí exacto eso es lo que pasa no importa con uno basta porque él es bello bueno mira a ver ¿qué es lo que ocurre? ¿qué? ¿qué tú dices? que vayas al programa por Renato bueno vamos a ver parece si va bueno está bien bueno recuerda que es un que sí que sí un que no que no él puede decir que no y yo pierdo mi vuelo ¿qué dice aquí? creo que no hay espacio o ya está no sé ah creo que no hay espacio o es que ya está chequeando las listas ok lo que tengo que hacer es abrir otro grupo porque son muchos son muchos debe buscarlo aquí ¿espacio para qué? para ponerlo en el grupo por eso que la gente se conecta Miguel ¿qué Miguel es ese? ¿el de programa? no ese es otro Miguel mira ahí para poder ver los comentarios el chico de Cuba ¿se fue? ¿cuál? vamos a ver ¿quién? vamos a buscarla aquí porque no lo veo qué raro tú dices que echarle un clic para poder verlo ahí están los comentarios ok ah para agregar si mira yo yo lo busco aquí y acá ok vamos a buscarla aquí ya la encontré vamos a ponerla aquí dale dime algo la gente pregunte vamos no yo me voy porque mañana me tengo que levantar temprano o sí pero es que como hablamos tanto con el señor se nos fue la hora no es que no es que Dios espérate lo puedo tener lo voy a tener lo voy a tener lo voy a tener lo voy a tener Renato me está escribiendo ven a mi directo por favor ahí está ahí está míralo hola mira lo está escribiendo ¿cómo ven? ven ven acá oye qué mala oye qué mala soy a ver si viene está aquí ¿entró? no sé no no ha entrado a ver si puede entrar Renato ven aquí oye qué rápida yo estoy buscando a la gente hermano Renato ven aquí Renato aquí está ahí está vamos a ver si entra ya le envié el request para que venga para acá bueno si tú quieres pues tienes que descansar ¿no? tienes que madrugar ahí está ¿ah? ¿se conectó? sí aquí está aquí está aquí está lo tengo lo tengo ahí está ahí viene ay Dios mío está bien bueno míralo aquí saludo ven acá ven acá ven acá ven acá qué lindo dale entra 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 ay qué le pasa por qué no se salga este es Robert ¿quién es Robert? este es otro muchacho que estuvo también Robert buenas noches Pacheco ¿entró? buenas noches buenas noches vamos a ver pues si está aquí dale dale aceptar dale aceptar Dios mío espérate dale aceptar dale aceptar ok se fue déjame ver espérate dale cáncer y volverlo a poner ok ahora dale aceptar aceptar ok ahora me está pidiendo hola ¿cómo está? buenas noches hola Pacheco ay Dios mío señor yo quiero tenerlo acá voy a salir de la ducha él no eso no importa ponte la toalla y ya vístete y me dejas saber quiero verte que mala estoy aquí todas las personas que están aquí pues te quieren ver y hacerte preguntas y cosas ahí está lo puse en pin acabo de salir de la ducha dando la toalla ay Dios mío qué bello es que él me encanta vamos a ver yo lo busqué bien rápido soy un experto en buscar gente las personas que están aquí pues compartan verdad para que lleguen más personas aquí al live de Linojka mi gente se va a conectar Renato para que le hablen a ver si me escribe que puedes vestirte Robert el dominicano Valvero oye verdad que la vida de Robert pues Robert Roberto el dominicano pues bien él no estaba con la muchacha ¿quién fue ella? no yo creo que la dejó él la dejó él la dejó ok yo creo que se está vistiendo sí muy bien ay Dios mío que que tengo que hacer las preguntas a ver qué preguntas puede hacerle este niño esto es random esto es random que surja exacto ah ok también digo pero tú fórmula la tuya ¿verdad? no sabes ay tengo nueve personas ah pues ya es tarde y la gente se está apostando perdón ay Dios mío vamos a ver si sale ¿tú anunciaste este live? ¿anunciaste? sí sí señorita Yeli empieza a escribir que que viene que viene este Renato para el live ¿quién es señorita Yeli? tengo una amiga hace años pues llevo casi ya como un año conociéndola un año o dos vamos a ponerle la página ¿la han compartido con ella? personalmente así solamente la he visto por él se va cada vez que lo pongo él se va por cámara la he visto en cámara ella sí ok a ver vamos a ver déjame poner el video ah mira ya señorita Yeli la puso la que ya envié el live a un grupo perfecto ella es una experta vamos a ver 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 con esta y Wilma trata con ella Wilma ¿quién es Wilma? Wilma no sé yo creo que era la señora mayor William ¿quién es Wilma? ¿quién es Wilma? vamos a ver ¿quién es Wilma? dígame ¿quién es Wilma? yo sé que yo conozco una Wilma que está en el programa y estaba con su flechazo Juliana Alejandra la señora que está ahora en el programa sí, sí Wilma voy a buscarla por aquí Wilma voy a buscarla ¿y cómo tú las buscas? ¿te metes en sus Instagram? ok vamos a ver si sale mira corazón si quieres no te hago perder el tiempo ¿a quién? porque tú tienes que madrugar ¿a ti? porque yo creo que esto se conecta como a las 12 se conectó Joffrey a ver sí Joffrey se conectó una amiga mía que habla conmigo Joffrey que se conecten aquí en live que enten en live le dije es para conocer tu rato ponte un pantalón vamos pero ¿qué hora es en Miami? en Miami son tres horas antes o dos horas después o como es ya están igual casi ya están casi igual yo creo que de horas yo creo que aquí quizás una hora menos o más mira lo que mira lo que hizo un corazoncito es que si es como yo te dije ayer que ven la cantidad de personas ahí pues vamos a ver le di para que entrara vamos a ver ahí está ay que bello buenas noches mi gente ya te bañaste ya te perfumaste ya te vestiste ya te peinaste listo para descansar un poco ¿cómo has estado? espectacular gracias a Dios como siempre guau ¿cómo fue esos momentos con la flechada? sí pues divertido ¿no? ahí buscando el amor y uno para acá y uno para allá a ver qué pasa con las citas pero qué bueno que te dejaron en el palco sí sí pues sí a ver qué pasa a ver si me toco un apuerto a ver si alguien me va a venir a flechar o no ¿te puedo flechar? si quieres usted tiene que llamar ahí ponen el número de whatsapp ay tengo miedo que me digan que no ¿y ustedes qué están haciendo? ¿qué edad tú tienes? ¿ah? ¿qué edad tú tienes? 31 9 años después está bien estoy los 40 ah ok bien hola 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 la gente que me manda saludos ahí hola hola todos saluditos saluditos saluden saluden a Renato aquí hagan sus preguntas ¿estás dispuesto a contestar cualquier tipo de pregunta o eres un poquito o eres un poquito tímido o recatado si yo soy tímido no no que si estás dispuesto a contestar cualquier tipo de pregunta que te hagan sí sí depende de lo que sea sí claro que sí bueno por eso te dije ¿cómo fue tu experiencia en el programa? ¿cómo fue tu experiencia? muy bien muy divertido muy divertido todos ahí son muy buena onda toda la gente es divertida cada uno tiene su historia la gente viene de lugares diferentes entonces muy a mí me encanta conocer a la gente y platicar con todos entonces fue un lugar perfecto una experiencia única eso sí ¿qué tipo de persona estás buscando? gracias Gloria no te he escuchado la pregunta dile Gloria ¿qué tipo de persona estás buscando? bueno como yo dije en el programa ¿no? yo soy papá soltero yo tengo mi negocio tengo mi proyecto entonces yo necesito una persona líder ¿no? una mujer que sea una modelo de personalidad y como mujer para mis hijas y que esté a mi lado para seguir enfrente con la vida ¿me entiendes? solo crecer entonces como tengo ya dos hijas no quiero la tercera para estar cargando otra ¿me entiendes? entonces tiene que ser fuerte e independiente para estar conmigo claro que sí ¿tus hijas están ahí en Miami o dónde viven ellas? Vegas en el momento vivimos en Las Vegas ellas están en Las Vegas sí ok ¿compartes mucho con ellas? ¿cómo? ¿compartes mucho con ellas? muchísimo muchísimo si usted ve mis redes sociales yo hago todo con ellas hago videos con ellas la llevo a los shows la llevo a cenar a los a los mismos restaurantes que ha salido en citas aquí yo llevo a mis hijas yo salgo con ellas yo soy un papá muy orgulloso son bellas y preciosas Dios las bendiga la vi son hermosas sí gracias gracias se conectó a alguien que quiere preguntar ¿qué más hay aquí? es tuyo ¿verdad? ah se fue un tal Brian ¿lo conoce? no sé mira Renato dicen que te admite mucha sencillez y mucho carisma gracias 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 soy una persona feliz ¿qué puedo decir? yo vivo la vida tengo un dicho yo que siempre digo en portugués en todas mis historias siempre digo no esquece su ría pues la vida es su alegría es nois ok oye ¿y cómo aprendiste español siendo brasileño? ¿cómo aprendiste? el portugués no el portugués es muy es mi mi primera lengua yo soy brasileño pero yo soy de cirquero ¿no? trabajé en Circo Soleil trabajé en circo tradicionales y todos mis compañeros también de circo son latinos pues peruanos chilenos mexicanos venezolanos de todas partes entonces compartiendo con ellos desde niños teniendo amigos de todos lados pues se te va pegando un poquito de cada lengua ¿a qué edad tú empezaste tu trabajo? ah bueno yo soy sexta generación y circense no mi papá lo ha hecho mi abuelo lo ha hecho mi familia todavía tiene circo en Brasil pero yo tuve mi primer show en los trapecios cuando tenía cuatro años de edad o sea que nada te da miedo no los animales y los insectos yo les he dicho cuatro cosas sí 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 has tenido que has tenido que lidiar con leones y o sea con animales bastante fuertes trabajar con ellos así personalmente no pero estar alrededor de ellos sí toda la vida ¿me entiendes? los leones los tigres los rinocerontes elefantes jirafas todo eso pero el único animal que yo trabajé cerca así de poder tocar y estar ahí fueron los elefantes y los caballos ay los elefantes y los caballos súper lindos sí ahora con los tigres nunca me metí en la jaula uy qué horror y te pregunto los animales los drogan o sea les dan como que un alimento para mantenerlos tranquilos o ellos son agresivos o sea agresivos la gente no la gente la verdad tiene una percepción de los animales muy diferente pero no es verdad hay muchos animales que son tratados mejor que los artistas ¿me entiendes? le dan caña dulce le dan la sandía le dan carne fresca todos los días a los tigres le llegan pollo le dan mucho pollo los pollos frescos bolsas y bolsas de pollo y ellos comen todo el día y están muy satisfechos los elefantes son bañados todos los días todos los días son bañados los animales para que se vean bien para el show también ¿me entiendes? y no te da ¿te da miedo? ajá dile Gloria no, no que las preguntas de las personas Gise Gise pregunta que ¿de dónde es? él de Las Vegas él dijo que es de Las Vegas sí originalmente brasileño pero vivo en Las Vegas sí dicen que no tardarán nadita en ir a fecharte sí así que ya me va a tardar que llegue una puerta ahí buscando por mí pero ya veremos qué pasa vamos a contestarle a una muchacha que me dijo qué pregunta estúpida de que por qué drogan a los animales es error mío es que le dan un medicamento a los animales para tranquilizarlos o si no vas a morir al otro día gracias es una palabra que dijiste pero sí no, tranquilo hay que hablar con corrección es que no es drogarlos es medicarlos mal entendido le dan medicina le dan medicina a los animales sí no, le dan medicina cuando se enferma ellos tienen sus doctores que son son veterinarios pero un veterinario de nivel ya no, no pero ok lo que me quiero lo que quiero decir es que el medicamento que le dan es para que estén tranquilos para que no ataquen a los humanos porque yo he visto animales que los matan no, por eso es peligroso ¿me entiendes? y si tú te das cuenta en ningún circo ya tiene animales ¿me entiendes? por los accidentes que han tenido en el pasado obvio que he existido los accidentes con animales ¿me entiendes? en el pasado es famoso entonces por eso hoy en día ya no hay circos con animales ¿me entiendes? sí se protegen si existieran yo ni iría porque no lo promociono sí, entonces para que veas oye es que lo que pasa es que hay una muchacha Brian Robles dice Rebeca caray carayo ¿qué es eso? no es una pregunta no creo que sea una pregunta no es una pregunta es un hombre ¿tú lo conoces? a Brian Robles yo no no sé buenas noches buenas noches siguen haciendo sus preguntas aquí a Renato que lo tenemos aquí Bela para que conteste las preguntas que ustedes hagan este Renato ¿cuál es tu meta? este así cercana que tengas o un sueño cercano que tengas bueno yo gracias a Dios de verdad yo pude cumplir todos mis sueños en mi carrera circense ¿me entiendes? tengo mi récord mundial fui campeón mundial en el 2020 todo lo que pueda ser entonces mi meta ahorita es el mejor papá que pueda ser ¿me entiendes? yo me enfoco mucho en eso entonces por eso yo pude crear mis negocios y hacer mis cosas con el gol de pasar lo más tiempo posible con mis hijas ¿me entiendes? pasar todo el tiempo que yo pueda con ellas y hacer bueno crear el mundo perfecto que un papá quiere para su hija para sus hijas que yo tengo dos perfectos ¿me entiendes? entonces mi gol de vida es ser el mejor papá que pueda ser en el mundo y aparte los negocios también tengo mis metas que es crear yo gracias a Dios tengo una marca internacional de trapecios y quiero hacer una escuela de trapecios por todo el mundo ¿me entiendes? la primera está en Las Vegas pero quiero hacer una pues en Brasil en Miami ¿me entiendes? en cada lugar del mundo poder tener una escuela y poder presentar el arte de los trapecios a más personas que pueda ¿conoces Puerto Rico? sí sí ¿has ido? sí Isla Vieques ¿y cuando vuelves? ¿cómo? ¿cuándo vuelves? ¿quién sabe? quién sabe me gustó muchísimo y me quedé en un hotel yo soy muy enamorado de los hoteles ¿me entiendes? los bonitos que tiene buena vista no sé qué y yo me enamoré ¿cuál fue la primera comida en Puerto Rico cuando estuviste aquí? buena pregunta no me acuerdo seguro que fue en el hotel no me acuerdo exactamente y a mí me encanta la comida entonces yo yo como todos los días dos, tres veces salgo a comer en el día ¿me entiendes? como has visto yo soy de los restaurantes y me encanta comer no, ya me di cuenta que llevas ajá, dale ¿hace cuánto fue que viniste a Puerto Rico? uh, eso ¿sabes qué? mis hijas fueron a Puerto Rico nosotros fuimos cuando eran bebecitas no tenía creo que ni habían cumplido un año todavía nosotros fuimos ¿no fue todo? muy, muy bien entonces hace qué hace que cuatro años ya cuatro años atrás que fuimos sí ¿y no te acuerdas qué comiste en Puerto Rico? ¿no te acuerdas? no, imaginen vieques imagino que pescado cosas así ah, yo soy enamorado de los pescados entonces sí me acuerdo ¿en Vieques? ¿en Vieques? ¿sabes que en Puerto Rico hubiese sido pescado mofondo? ay, es un lugar tropical ¿no? entonces la comida es bien fresca especialmente los mariscos entonces de eso comí muchísimo mucho calor ¿verdad? en Puerto Rico mucho calor sí 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 no, y como te digo me encantó el hotel fuimos a la isla Vieques si no me estoy equivocando ahí es en Puerto Rico ¿verdad? sí, sí ahí le Vieques para el agua bioluminescent que se pone azul ¿no? en la noche que tú le mueves se pone azul yo iba con eso en la mente tengo que hacer eso tengo que hacer eso y lo hice con mis hijas ¿qué más hicimos ahí? nos quedamos en la isla ¿no? nos salimos del hotel no salimos del hotel nosotros aparte nos quedamos en la isla un par de días y después regresamos al hotel y el hotel era hermoso yo específicamente pedí un piso alto con vista al mar ¿me entiendes? y era uno de los mejores hoteles de Puerto Rico entonces fue espectacular ¿fuiste a Culebra o no? te quedaste en Vieques ¿no fuiste a Culebra que es la otra isla que está al lado de Vieques? no, no, no nosotros fuimos a Vieques nomás te quedaste en Vieques a Vieques y nos quedamos ahí Vieques muy lindo tenía el Airbnb las casitas ahí los caballos que salen caminando por todos lados sí, me encantó fue bien, bien así Vasco me hizo recordar mucho a la casa de mi abuela ¿no? en Brasil que es también algo así muy local ¿me entiendes? entonces eso a mí me gusta tienes que volver a Culebra tienes que ir a Culebra te va a encantar la playa Flamenco es una de las maravillas de aquí sí, sí claro que sí y puedes comer aquí en Puerto Rico alcapurria ¿qué más? bacalaíto mofongo ya está conociendo el país él tiene que haber comido eso va a ser que no se acuerda tiene que haber comido en Vieques bueno, no sé si has escuchado si has escuchado mofongo o trifongo sí, dicen que existe el trifongo sí, sí se ríe porque yo creo que no se acuerda de esas palabras honestamente yo no, no, no no me acuerdo mucho sí me acuerdo de una bebida que me encantó mucho porque en Brasil es una fruta muy común que comemos mucho y a mí me encanta y aquí en Estados Unidos no es fácil de encontrar no se encuentra y no sé cómo le dicen pero star fruit acá le dicen el star fruit que se parece a una estrella así y es larguita y ah este sí este Dios mío este a ver si me acuerdo la carambola 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 y dieron un un mojito de esa fruta y estuvo espectacular entonces era un barcito que estaba ahí el muchacho y yo te hago de eso y tienen esa fruta aquí y me lo hizo y yo seguí yendo por eso todos los días pasaba por ahí porque yo también fui a snorkeling a snorkeling ahí a ver las tortugas gigantes y eso estuvo oh lindo me encantó Puerto Rico eso sí tiraste me imagino que se te fue la cámara en tantas fotos oh eso sí y además que estaban las niñas ahí conmigo pues papá fotos y videos y vamos para acá y vamos para allá y hacernos de todo la pregunta este cuál es el país que más te impresionó de los que has visitado o sea de los países que has ido cuál es el más que tú dices wow este sí que me impresionó por su cultura por su comida por sus paisajes a ver ah buena pregunta yo creo que Mónaco 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 en Montecarlo yo fui ahí era un lugar así donde yo me vi que yo viviría aquí me gusta lo tropical y todo eso y ahí la cultura pues bien básica porque como dije ahí en el show yo no soy de pachanga a mí no me gustan las discos a mí no me gusta todo eso a mí me gustan los tranquilitos ver paisajes comer una cultura muy bonita la gente también bien linda pero cada país tiene sus cosas todo país tiene sus cosas lindas sí me encantó todos los países que yo he ido regresaría así pero obvio quiero seguir cuando voy a viajar quiero conocer algo nuevo un país nuevo un lugar nuevo pregunta Gise ¿qué es lo más que te gusta del circo? lo que más me gusta del circo es la comunidad es una comunidad de gente que convive que convive juntos hay circos que tienen 500 600 personas que convive ahí todos los días todo el día todo el mundo se conoce todo el mundo se protege todo el mundo comparte todo el fin de semana hay un asadito con música y es un grupo de personas que se ven todos los días ¿me entiendes? Gracias Gise por tu pregunta ahora viene Mariuri Jacob 2 ¿has visitado alguna vez Honduras? no todavía no todavía no ¿qué países más o menos has visitado? Latinoamericanos sí de Latinoamérica de Latinoamérica de Latinoamérica gracias México ¿cuenta con Latinoamérica? sí ¿verdad? sí Uruguay Paraguay Perú Nicaragua no Costa Rica yo de Brasil cuando vine de Brasil para Estados Unidos vine muy niño ¿me entiendes? yo tenía 11 años de edad y entonces no tuve la oportunidad de viajar mucho por ahí nosotros no venimos y nos quedamos aquí trabajando hasta hoy ¿me entiendes? entonces cuando regresé a Brasil regresaba una semana dos semanas a visitar mis amigos familiares y ya me regresaba de vuelta para acá entonces no he tenido la oportunidad de ir en Centroamérica un poquito pero ¿cómo se llama? en Panamá ¿me entiendes? y solamente por los vuelos que paran ahí y a veces es una pesta larga y yo no me quedo en el aeropuerto yo salgo ahí a caminar a conocer la gente y todo eso ¿a México has ido? a México sí a México he ido un par de veces pero también solamente he ido a Guadalajara eso es bello México ahí se come mucho pique sí y a mí me encanta entonces yo fui a tequila hice el tour ah te gusta el pique sí me encanta el tequila lo bueno no lo bueno lo que tiene sabor mira Zeus01 que es amiga mía dice ¿cómo ha sido tu experiencia de hoy en enamorándonos? ¿la experiencia de hoy o hasta hoy en todos los días? pues ella me dice que es la de hoy no quieras decirlo hasta hoy como ha ido hasta hoy pues bien pues bien me encanta me entiendes todos te tratan súper bien cada uno tiene su historia y a mí como me gusta platicar mucho con la gente yo salgo saludando y preguntando ¿qué haces? ¿qué has hecho? bla bla conociendo a todo el público me entiendes todo el mundo no solamente del show los participantes pero los que trabajan ahí también son un amor de personas los de ropa los de luces los productores todos son un amor de personas te tratan muy bien me entiendes y aparte te cuidan te dirigen en todo entonces me ha encantado de verdad mira una pregunta que te hago si fuiste a México ¿has ido a Xochimilco? esos son los barcos esos que vienen que dice María o Santa María algo así no 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 has ido no solamente a Guadalajara y fui dos veces por un día fui a la mañana y regresé a la noche fue a la noche y ahí la otra vez fui por tres días y ahí es cuando fui a Tequila y me dio una vuelta más que mis amigos tienen circo ahí en Guadalajara estaban ahí y estaban teniendo proyectos y ¿cómo se llama? a fiestas ¿me entiendes? estaban inaugurando el circo entonces me llamaron para marcar y te entró y te entró la piquiña cuando dices circo circo Italia ¿has ido? a Italia sí 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 pero poquito también cuando yo fui a Europa a participar me entiendo he ido a Francia Alemania te saluda un muchacho bueno una muchacha Amy Carrillo hola ¿cómo estás Renato? hola Amy muy bien gracias a Dios muy muy bien extrañando mucho a mis hijas hoy sí me dolió un poquito me tocó hablar con mis hijas y bueno el corazón se aprieta un poquito ¿no? pero todo lo que hago lo hago por ellas entonces ya no veo la hora pero ahora que estás un poquito soltero puedes verla sí vamos a ver hasta cuando lo dura a ver qué pasa mañana mi primer día en el palco a ver qué pasa tú verás que vas a tener puertas vas a tener puertas si eres guapísimo si eres guapísimo yo no sé cómo funciona entonces a ver qué pasa ahí en la certa a ver qué te puedo dar ayuda te mantienes tranquilito relajado cuando te digan primera puerta acuérdate que cuando vayas a la puerta el lado tuyo es el derecho no el izquierdo sí el lado de acá sí lo importante es que seas tú que seas tú que seas tú ¿verdad? sí porque eso es lo más importante ¿sabes? es como ser uno ¿sabes? no tratar de prestarse a una persona que uno no es sino que ¿sabes? es ser uno mismo todo porque mira buena pregunta me dice Ami Carrillo ¿quisieras tener más hijos en futuro? eso es lo que te iba a preguntar mira gracias a Ami ¿quiere tener más hijos? claro que sí claro que sí tengo mis dos hijas que son el amor de mi vida y obvio me gustaría tener más hijos porque me gustaría intentar por el niño ¿me entiendes? algún día intentar por el niño y si viene niña obvio porque mis hijas son el mundo para mí pero sí ok te pregunto en el caso de los gemelos ¿está en tu sangre o en el de tu ex esposa? los dos oh debe salir doble sí mi papá y mi tío son gemelos idénticos como mis hijas son adictos son gemelos idénticos de un amor salen dos oh ya y ella la mamá la mamá es gemela ella es gemela que tuvo gemelas sí que tiene mucha tenía mucha genética ahí el menú de la gente decía no es que tu papá son gemelos entonces tus hijos pueden tener gemelos pero no tú y ella como es gemela no va a tener saltó en mi carrera dice yo quisiera ir por ti pero tengo 15 gracias por el cariño igual gracias por el cariño mi amor de verdad vamos a ver sabes sabes en mi página en mi página puedo ayudar a conseguir seguidores porque yo trabajo para esto ok tú me puedes seguir te voy a seguir dando si me das si me das permiso para poner tus fotos no voy a poner tus hijas porque no me gusta pero te puedo poner a ti en todas en todas si me das permiso gracias 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 claro que sí para que la gente Renato ¿cuál es tu película favorita? mi película favorita Beauty and the Beast la bella fera si y te puedo explicar por qué cuando yo era niño nosotros teníamos el cassette hay gente que ni sabe que era eso si el veas el veas claro y nosotros a mi papá en ese tiempo pues no venimos nosotros de una familia rica para nada ¿me entiendes? y la única el cassette único que tenía yo de dibujos era vele la fera ¿me entiendes? entonces yo miraba todo eso todos los días y yo soy una persona que como dije que nunca me gustó la fiesta de la pachanga yo siempre quise tener novia siempre quise ser papá siempre fue lo serio y yo siempre vi esa película y yo veía que la historia decía men hasta una persona así sangrona la fera lo único que necesitaba era el amor ¿me entiendes? y entonces eso es lo que yo saqué de la película entonces para mí es mi película favorita la pregunta que haces aquí que es Ivinson Acero ¿quiere más gemelos? sí sí ¿por qué no? si sale más gemelos imagínate tener gemelitos hombres lo que llegue porque eso no lo va a saber es lo que llegue es gemelo te hizo te hizo lo que llegue porque no va a saber lo que va a llegar pero parece que él está entusiasmado en tener varoncito me gustaría ver eso se ve lindo tener bebé nenes sabe quién sabe que se vista como papá así con el jacket sabes que el sexo lo pones tú así que bueno espérate espérate como usted el sexo de nene o nena quien lo pone es el hombre no la mujer si no sabían ese detalle pues ahora lo saben Renato te pregunta en mi carrillo si te gusta alguien del palco no digas nombre puede decir que sí buena pregunta sí no puedo decir nombre pero sí puede ser que sí aparte aparte de Abuelda claro aparte de Abuelda sí es que como como le dije no yo ahí llego platico con todos vas compartiendo vas conociendo a la persona ¿me entiendes? hola ¿cómo es? y vas preguntando gracias bueno supuestamente hay una persona que dijo ay me encanta Renato él es lindo lo dijo en el programa de hoy ¿no la escuchaste? no no la escuchaste estaba con tal San estaba con tal San hola Jenny está lindo Renato ya se picó ya se picó a ver a ver a ver ¿cómo va la cosa? ella es bonita ella es bonita mi mamá yo hablé con mi mamá hoy después del show y mi mamá me dice ah mi hijo a ver cuánto te va a tardar a que te llegue a una puerta ¿me entiendes? entonces hay que esperar a ver qué pasa nada hay que conociéndose y partiendo entre ustedes y pues quién sabe si están en el mismo palco no sabemos claro Leti pregunta ¿te gustan mayores? sí a mí me gustan mayores mira ¿de qué edad tú estás buscando? la verdad no es que no es algo que me gusten a mayores yo creo que por el destino de vida y uno en el circo crece muy rápido yo aprendí a ser trabajadora crecer a madurar bien rápido ¿me entiendes? estando trabajando desde niño entonces el destino porque no es algo que yo elegí el destino siempre me trajo novias mayores ¿me entiendes? la mamá de mis hijas es mayor que yo yo he tenido novia de 47 años ah, ¿viste? mira hay un refrán que dice no importa la edad los dos están en el mismo momento y los hijos claro por eso te digo no es que yo elegí el destino el destino gente que se me apegó y que las novias que yo han tenido siempre han sido mayores que yo ¿me entiendes? a ti te ha pasado como a mí a ti se te han pegado mayores y a mí menores ¿sabes? pero y no es lo que no sí porque no es lo que no es lo que no busca pero es lo que llega entonces no sé si es que tenemos un imán en esa dirección claro sí mira dice Amy flecharías a alguien del palco mañana u otro día yo la verdad ni sabía si se puede hacer eso ¿me entiendes? hoy día después del show ya me vine para la casa me arreglé y todo entonces no tuve la oportunidad de preguntar yo la verdad no sabía si eso era una opción o no ¿me entiendes? no se me ocurrió una sorpresa que te quedaras en el palco una sorpresa sí sí quién sabe tú pensabas que te ibas a ir cuando te dijeron que no que no sí sí ¿me entiendes? y ahí me preguntó el Rafa ahí en el show hoy ¿te gustaría quedar buscándole a uno? le digo sí claro ¿por qué no? ¿por qué me voy a ir? ¿me entiendes? yo vine yo estaba así con las manos así tú dices claro ¿quién no? claro porque te va a llegar te va a llegar tú veras que te va a llegar a la puerta a ver qué bueno qué bueno que estuviste un ratito con nosotros hay muchos hombres también guapos en el show ¿me entiendes? yo soy hombre y admiro también a los hombres que dicen no son buenas personas tienen buenas personalidades son caritas ¿me entiendes? ahí el juego pero tú vas por ti tú vas por ti tú vas por ti claro tú vas por ellos tú vas por ti no cambiemos los cables no cambiemos los cables tú no vas por ellos tú vas por ti sabes yo voy a mí más por mí mira Ivin dice que voy por ti dice I'm coming for you wow hasta te lo dije en inglés sí es verdad es emoción bueno a todos los que quieran ir vayan sí la que toca Giselle me pregunta te digo ahora Giselle me pregunta ¿qué te gustó de Abilda y por qué y por qué fuiste por ella? buena pregunta buena pregunta pues especialidad ella es bella es una bella es una mujer bonita obvio pero nosotros sabemos que la belleza no es todo en la vida no nosotros que somos más duros entonces de una tú ves que es bonita es hermosa y yo vi un par de programas donde ella hablaba y que ella era empresaria era líder y tenía a su proyecto de futuro entonces se me dio por conocerla más y a ver qué eran sus ideas del futuro ¿me entiendes? o sea tú te estabas preparando te estabas preparando como que pues estoy bien porque ella tiene lo suyo yo tengo lo mío cada cual tenía lo suyo ah ok muy bien y la seguridad que proyecta también eso es bien importante en una persona en una persona me pide cuenta la seguridad que proyecta que seas por lo menos fija en lo que quieres ¿me entiendes? cómo quieres crecer y todo y que tengas un meta tengo pregunta ¿cómo supiste enamorándonos? la verdad me hablaron a mí ¿me entiendes? me hablaron a mí y mi mamá ve el show mi mamá ve el show mi papá ve el show todo entonces yo estaba todo emocionado cuando yo fui por el show entonces y así descubrimos el show por familia tú dijiste ok déjame ir a ver ¿qué pasa? mi mamá me lo dijo vamos gracias Amy Carrillo dice así cuando te haces amoroso puedes flechar luego porque el año pasado una flechada dijeron a una flechada dijeron ¿qué pasó? no entendí esa pregunta no estuvo muy bien de flechar a alguien del palco es lo que creo que yo dije que yo no sabía si se podía y está diciendo que sí porque el año pasado o alguien que lo hizo ah pues en algún momento tú puedes también ah porque se llama alerta al palco la persona puede del palco flechar a alguien del palco puede ah ok bueno saber lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer es interrumpir a los que están conociéndose y decir quiero flechar quiero flechar así ah ok eso es cuando eso es cuando te interesa a alguien del palco si te interesa a alguien del palco porque te quieres arriesgar a flecharla pues entonces tú levantas la mano y dices mira yo quiero flechar a alguien tú sabes y mira y mira este Renato yo tengo la sencillez de que cuando tú digas dame la G dame la E dame la N dame la I voy a decir sí tiene que conocerla primero va a estar divertido tiene que conocerla primero ok Jen Murka dice te gustaría conocer a otra enamorada del palco actual buena pregunta gracias Murka pero me gustaría conocerla en vez de una vez flecharla porque tengo la oportunidad de estar ahí con ella desde que yo he tenido citas he tenido citas con la Wilda hemos compartido muy bien entonces todavía no tuve la oportunidad de de verdad hacer preguntas y conectarme con alguien para decir ah sabes que me gustaría conocerte más afuera entonces todavía no lo sé pero puede ser todo puede pasar pues sabes que yo te voy a seguir conectándote en live porque como alguien se va a conectar para ver tu live la voy a coger rapidito que se llama Wilda ella se va a conectar pronto la voy a coger esa mujer tiene bastante gente yo estoy loca por hacer una entrevista si si claro a mi me encanta a mi me está gustando ella es una morena hermosa si si y bien enfocada también visionaria tiene su proyecto bien visionario entonces si si me cayó muy bien me cayó muy bien eso si si tú estás ahora mismo en el hotel que que ellos que ellos te dan o tú tienes tu propio hotel si no ellos te ponen en un hotel si ok o sea que ya tienes que quedarte ahí en Miami hasta que decidas sacarte porque así que hacen que me echen pero te echan con una flechada ojalá te gusta hacer cosas extremas deportes extremos aparte aparte del circo te digo paracaídas motoras paracaídas muchas veces me encanta paracaídas me encanta andar de motos andar en motos que me gusta nadar con los tiburones me entiendes entonces hay un par de cosas que si escuchen chicas escuchen si van por él saben que tiene que ser el stream igual que él yo odio los tiburones no me gusta mi mamá a mí sí me asustó un poco no te lo voy a negar ¿me entiendes? sí me asustó pero es algo que me dio la oportunidad en la vida y yo dije ¿por qué no? pero estabas metido en una jaula se llama un shark cage nadando en el tiburón nadando abierto así o en una jaula no con una jaula con una jaula sí eso lo hicimos en Hawaii eso estaría brutal esa sensación esa de la lina ahí el corazón nadando con los tiburones es más tranquilo de que uno piensa porque cuando tú entras abajo del agua viste que se te tapan los oídos entonces estás abajo del agua ahí mirando y van flutuando bien bonito entonces tú wow es mucho más no salen corriendo así hacia ti ¿me entiendes? van dando vueltita y pasan para gigantes son gigantes eso sí que se dice oh man gracias tengo esta jaula aquí a mí me gustó mira mira dice importante sigue siendo tú mismo y ojalá que no te dé palquitis besos gracias digo que la gente se enamoran del palco se enamoran ok gracias cualquier día es que pues llegan las pescadas y siempre dicen como que no 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 mira cuéntame cómo es tu experiencia en tirarte eso de bungee jumping esas cosas de skydiving bungee jumping no lo he hecho todavía no me ha dado la pena me entiendes pero de skydiving ya lo he hecho muchas veces y es una sensación espectacular en el principio es un poco rápido que cuando saltas del avión pues vas bajando bien rápido me entiendes el aire en la cara uy perdón son más de 15 mil ¿verdad? más de 15 mil pies y cuanto más alto el más alto que yo hice fue 18 mil pies ¿no? 18,000 y vas a cuanto más alto más frío hace hace mucho frío allá arriba pero lo más lindo es cuando ellos abren el paracaídas cuando abren el paracaídas hay un momento de bulto que hace y ahí vas flutuando abajo y ves el paisaje y eso ¿y qué recomiendas de los mejores lugares para ir a un skydiving? a California yo lo hice en California California siempre lo mencionan el primero ¿y Puerto Rico tiene? aquí en Puerto Rico hay en Puerto Rico y se mató una gracias ¿cómo? se murió una se murió una porque se tiró bueno hay dos está en Arecibo y está y hay un Macao yo prefiero California se puede morir el Iguara ya es cuestión de suerte pienso yo ¿sabes? se supone que las personas que están en eso estén bien adiestrados ¿sabes? de zonas así es que cuando uno salta paracaídas todos los paracaídas tienen dos tiene el principal y tiene uno de emergencia ¿no? entonces yo digo mucho en el destino entonces si falla el primero falla el segundo era tu día de ir ¿me entiendes? exacto ya era para pasar porque no es algo muy extremamente raro que pase eso ¿me entiendes? yo tengo eso en mi boca list tirarme de un paracaídas mamá también mi mamá nunca salta a mi mamá hija llévame entonces la próxima vez que esté mi mamá conmigo yo la voy a llevar a mí me gustan las cosas de stream ¿sabes? yo no sé nadar y yo me he montado en jet ski me he montado en banana boat he hecho snorkeling en lo profundo ¿sabes? después que yo tenga un salvavidas o tengo unas pesas para hacer snorkeling o lo que sea y ande con personas que saben pues yo vamos ay yo yo por lo menos la primera vez que fui cuando era pequeña fue a un a un submarino que tú ves todos los peces ves animales eso fue algo precioso era como que quería estar debajo de la y no salir claro hasta que una vez el marco o sea una vez el submarino no quería subir y yo tenía un temblor un pánico porque el submarino se quedaba yo dije ¿cuándo vamos a salir? ¿cuándo vamos a salir? y mami dijo tranquila respira 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 y yo así mismo yo hice así salí por poco rompo la puerta y salí corriendo ¿dónde cogió? debajo de un carro estaba escondida hasta que no eso fue a mí me gusta eso tú lo puedes ver cuando estés como que como que nadando ¿sabes? como los buceos los buceos ¿sabes? eso pero ¿y ven un submarino que no quería subir después? yo digo si se vas a morir te vas a morir pero por Dios me quiero morir en una cama no en el agua yo digo yo digo que la vida es una y yo quisiera hacer lo que se pueda hacer y si pues mi día fue si mi vida llegó hasta ahí pues ese fue mi destino pero no me voy a limitar a hacer cosas que quiero porque porque me voy a morir o porque nada claro al igual que viajar quisiera viajar a los lugares que más puedas también ¿sabes? no quedarme que Flecha es a Gia sos una guapísima mujer sos un mujerón que Flecha es sí a Gia te voy a ser sincera Gia es un mujerón ten cuidado no es linda no la ha conocido muy bien no ha platicado con ella para nada yo la veo ahí nos saludamos durante el día pero ahí estamos recuerden que él llegó hoy al palco tiene que darle break a conocerse claro claro es que te digo que la gente tiene derecho a preguntar pero qué bueno qué bueno que estuve un buen ratito contigo yo sé que tienes que dormir todo el mundo trabaja mañana pero te puedo tener otro día si quieres después de las 10 claro claro llegando ahí hablamos durante el día durante la noche platicamos más claro que sí para que la gente tenga más sus preguntas ahí un placer Renato gracias muchachas me gustó me gustó tu buena vivea me gustó y manda más brivas para mañana a ver cuando llegue la próxima puerta y podemos platicar de eso ahí te lo envío sabes que te voy a poner sabes que te voy a poner las fotos y todo te voy a empezar a seguir ahí te lo envío gracias gracias cuídate que antes ay qué lindo es qué bello qué bello Dios mío me enamoré pero yo sé que yo sé que él se va a enamorar de una flechada a lo mejor Jenny es la que le gusta es bonita bueno pero no lo voy a no puedo decir nada porque no sé no hay que darle tiempo es lo que tiene que decidir por eso hay que darle tiempo al tiempo él llegó hoy al palco vamos a ver como él llega al palco y otro mundo quiere que tenga con alguien y las puertas que le lleguen si fuese así muchacha ay sí él es un amor yo pensaba yo pensaba que no iba a estar pero viste poco a poco poco a poco se va llegando gracias por estar conmigo te dejo que yo me voy a descansar mañana estarás o no sé pues no sé vamos mañana es viernes así que mañana es social vamos a ver si él se conecta es un milagro si no pues vamos a ver qué pasa pero nada que descanse estoy contenta mira la gente están yendo rápido bye mi gente gracias por las preguntas gracias por las preguntas bendiciones bye bye glory bye gracias mi gente los quiero mucho bendiciones gracias mi gente gracias mi gente